Vamos a verlo, ¿ok? El chat lo ha demandado, el chat se hace cargo Si me tiran esto por copyright He dicho El título, familia de clase media crea sus propios aires acondicionados No mames, esto puede ser una joya de video Esto les puede ayudar Cuando haga calor, ¿ok? Aquí no me digan que yo no le ayudo al chat Mi nombre es Kelly Watson Ok, Kelly Watson Vivo en Oak Park, Illinois Es un vecindario La gente que vive en Illinois ¿Se dan cuenta que la mayoría de la gente siempre En cualquier cosa, o película O algo O documental, o algo La gente es de Illinois O sea, no sé, es medio raro Pero pasa, todo el mundo vive ahí No sé por qué, pero no importa Oh, shit Hermano, pues tener un accidente Con eso, ¿eh? No es broma Ando en bicicleta casi 360 días al año Incluso en el invierno en Chicago Cuando está lleno de nieve Los cambios de la bici ya no funcionan, creo que Fue hace 5 o 6 años La última vez que los usé ¡A la madre! Así soy yo, chat Así soy yo, que ahí no les había dicho ¿Qué le pasó al techo? Creo que nuestros padres han sido dacaños Desde que puedo recordar Probablemente desde que nacimos Siempre lo han sido ¿Cómo están? Bien Bien Gracias, Kat Bueno, nuestra casa no tiene aire acondicionado Y tiene un gran agujero en el techo de la sala de estar ahora Tiene... Digamos que tiene personalidad Bro, chat Tengo que decirles algo ¿Ven esas luces? Cuando yo las puse A ver, se pegaban tanto estas cosas Que cuando las... Cuando despegué una Porque me equivoqué Para hacer las conexiones entre todas Me equivoqué Las despegué Casi arranco la pared, ¿vale? O sea, de lo pegado que estaban Arranqué la mitad de la pared Quitando una luz Pero Mi cuarto Tiene personalidad, ¿ok? Este agujero lo tapo Y cuando el viento sopla A 64 kilómetros por hora Y afuera hay menos 9 grados Las bolsas hacen una gran diferencia Rayos Un buen aislamiento Puede ahorrar 30, quizás 40% En tu cuenta de energía Las reparaciones de la casa Cuestan en... Yo comí aire acondicionado Encendido ahorita La reutilización Le permite a los Watson Mantener una vida de clase media Por menos de 30 dólares mensuales Verga ¿30 dólares al mes? ¿Una familia? ¡No! ¡Me lo creo! Está bien vivir con padres tacaños Pero El invierno Es muy helado aquí Y el verano muy caluroso Yo de frío No me quejaría nada Pero es que No sé Para mantener nuestra casa fresca Necesitaríamos... Es que con 30 dólares Todo mundo en el chat Ya viviría solo Se los prometo Aires acondicionados Un aire acondicionado Funcionando 12 horas al día Es un gasto extra De 40 dólares mensuales Mi esposo Se las ingenió Para hacer Aires acondicionados caseros Este es un enfriador De poliestireno Que puede comprar En cualquier farmacia Se llena con hielo Yo no los he visto En las farmacias Déjeme decirle En este vecindario Es importante tener Un buen patio Todos lo tienen Muchos de ellos Se ven como jardines De club campestres Nuestros vecinos Gastan entre 90 A 140 dólares mensuales Por el cuidado del césped No podría decirte Qué tan vieja Es la cortadora De césped Acaba aquí Como cuidar Su césped Yo no tengo césped A ver En mi casa hay platas Pero césped No tengo Déjenme decirles Cerrará su estudio De pilates Y va a dar clases En nuestra sala De estar Ventana Quiero que un contratista Repare el techo Porque tengo una clientela De clase muy alta Y no puedo tener Un agujero en el techo No he reparado El agujero en el techo Porque A No quería gastar el dinero Y B Me acostumbré tan rápido Al agujero Que ya ni siquiera lo noto ¡Ey! Nah, nah ¿Qué es eso? No se ve nada Nah, pues ¿qué? O sea, no Obvio que no Obvio no, chat Obvio no El men El men le dice El men le dice Siquiera lo noto Esperen, esperen Escucha lo que dice el señor Dijiste que tenías un agujero Y no estabas bromeando ¡Wow! Ay, no puedo No puedo con esto Dijiste que tenías un agujero Y no estabas bromeando Dijiste que tenías un agujero Y no estabas bromeando Nah, pues no La neta No estaba bromeando ¡Imbécil! Amigo No se ve muy seguro Amigo No se ve muy seguro Si De cama De chiste que no Sería seguir adelante Instalar cartón yeso De 5 octavos de pulgada Y luego quiero aplicarle Un revestimiento Para cubrirlo todo ¿Cuánto Nos costaría todo eso? Aproximadamente 1200 dólares Solo el techo Pero también les recomiendo Pintar Las paredes Y el cielo raso Bien, Gabe Hablaremos sobre esto Y te avisaremos Bueno, es uno de los hoyos Más grandes que he visto Esto Como si un meteorito Hubiera golpeado El cielo raso No es menos No sé que Voy a intentarlo yo mismo Se ve bien Calza bien con el resto Del techo Está todo bien camuflado Estoy muy impresionada Con el trabajo De Richard Creo que los clientes Que vengan a clases De pilates Se sentirán perfectamente Seguros ahora Sí Le cae la tabla a uno Creo que el parche quedó bastante bien Bueno y rápido Bonito y barato Solo gasté 80 dólares En materiales No creo que el parche Duele toda la vida Pero Funcionará bien Como new chavos Como new ¿Qué más quieres? Es bellísimo Huntington Mi nombre es Roy Haynes Y soy un tacaño extremo Vivo en ver Un hombre ingenioso Ha funcionado para nosotros Amo a mi esposo Roy Pero vaya Sí que es tacaño El chat cuando se case Amo a mi esposo Pero sí que es tacaño Te mostraré una de las muchas formas En las que ahorro dinero A ver Aprendan chavos Aprendan Si se dan cuenta Las cerezas No No tienen los tallos Porque se los quito todos Antes de pesarlas Así no tengo que pagar Por los tallos Porque no se pueden comer Bueno O sea Vale O sea Yo creo que tiene razón En esto Hay que decirlo La neta O sea No Tampoco va a disminuir mucho Pero Tienen razón de hacerlo Digo yo Son Hago lo mismo con ellas Le quito las pequeñas ramas Y ahorro unos 5 centavos cada vez Están deliciosas Mi esposo intenta evitar que gaste dinero Es Muy Molesto Este es Mi dinero congelado Oh my god Tenemos una tarjeta de crédito Pero intentamos no abusar de ella Congelo la tarjeta Para que No sea fácil acceder a ella A eso se le llama estrategia ¿Te imaginas que te urge comprar algo? Y ya te vas al refri El refri Híjole Hoy Hoy toca comprar Hoy toca comprar hijo Vamos a descongelar la tarjeta ¿Ok? Literalmente A descongelar la tarjeta Es que hoy sale la Playstation 5 Vas a la cocina Sacas Tu plato congelado Con tu tarjeta Llegó la hora bebé Llegó la hora Ay Dios Ahorro cientos de dólares al año Solo en toallas de papel El té es muy caro ¿Qué? Así que en lugar de usarlo libremente Lo reutilizo Este ya ha sido Usado para unas 3 o 4 tazas Oh my god Ay por Dios Que tampoco es tan caro el té ¿O sí? Que pagó 10 pesos Por 50 sobres de té Bueno yo no lo compro Hago el mío A partir de café en polvo Lo agito Y aunque pareciera estar sucio Ya verán lo limpias Que quedan las ventanas Por unos 5 o 6 centavos Tomo Una de esas Tabletas antiácidas Y la dejo caer en el inodoro Voila Totalmente limpio ¿What? Yo déjame decirte Mi definición de limpio No lo veo tan limpio Pero bueno Está bien Introduzco una piedra grande O ladrillo Para reemplazar Gran parte del volumen de agua Ahorro unos 8 dólares al mes Y 100 dólares al año Quizás tenga un suministro De por vida de hilo dental Teniendo en cuenta Que lo reutilizo Cuando voy al dentista Le pido muestras gratis Y está feliz de dármelas Así que la uso una o dos veces Me aseguro que no tenga nada Y lo cuelgo en mi tendedero Nope No lo hagan No lo hagan Ok ¿Sí? ¿En qué les puedo ayudar? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Si los pruebo Para saber cuáles me gustan ¿Por casualidad tienes un vaso? Claro Perfecto Los sabores Una muestra de cada uno ¿Una de cada uno? No está mal ¿Qué les sirvo? ¿Qué más tiene? ¿Otra muestra? Sí Rayos Qué pena, bro O sea No mames ¿Señora ¿Está con él? Sí No me sentí bien Con mi esposo Allí comiendo Muestras Muestras Y más muestras Él se veía muy cómodo Y yo estaba Muy incómoda Perfecto Muchas gracias ¿Cuál vas a pedir? No pediré nada Estoy lleno Entonces ¿Qué vas a hacer? Estoy satisfecho Gracias Oiga, no pago nada Se acaba de comer 14 muestras Pensé que pedirías Una copa de helado Lo sé Pero con esto Bye Una heladería menos En el barrio Ella no estaba contenta Con las muestras de helado Que nos dieron Ahorré dinero Pero se molestó igual Y solo comió El helado, bro